Hola, bienvenidos al canal. Os voy a enseñar el calendario de Adviento 2021, Christmas 21, de Douglas Home Spa. Es parecido a Rituals, una gama más baja, pero que huele fantástico y es bastante más económico. La caja, como veis, es una pasada. Los productos son varias gamas de la línea Home Spa y están basados en las, están inspirados en las tradiciones de la belleza legendaria de todo el mundo. Ya os iré contando las gamas que hay. A ver si me cabe todo para que lo veáis. El único problema de este calendario, que por lo que he leído, a la hora de abrirlo destrozas el calendario. Así que intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Como veis, es bastante bonito, bastante amplio. A ver si lo veis ahí todo bien. Y tiene, como digo, seis gamas que cada una tiene un aroma diferente y están hechas con aceites esenciales. Tendremos la del Caribe, con aromas del Caribe, una basada en el sol, otra en los aromas de Marruecos, los aromas de la India, el mar y los aromas de Asia. Y tenemos un poquito de todo, así que vamos a empezar la 1. A ver si lo podemos abrir. Es que es complicado. Pero el más complicado es por el plástico de dentro. A ver si conseguimos con el cúter abrirlo un poquito. Para intentar no cargárnoslo mucho. A ver si consigo romperlo lo menos posible. Está aquí. Y aquí para sacarlo, ¡buah! No hay miedo. No sé si abrirlo por aquí. Y al final sacarlo, porque como esto me cueste la vida. A ver. Vamos a ver si... Si veo que no puedo, los hago por aquí y acabo antes. Vemos que no todas sean iguales. Este al principio ha sido 1. Pero bueno, lo tenemos aquí. Lo vamos a intentar. No tener que romperlo, pero bueno. Como sea. 1. Y nos encontramos... Esta es la gama... Leinani Bliss. Esta está basada en el Caribe. A ver, lo podéis ver. Así. Es una caja bastante grande. Y es un esfoliante corporal de 100. Este envase... Para que se hagáis una idea, todo lo que es el calendario costaría unos 80 euros. unos 80, 80 y algo. Este envase cuesta 7 euros y medio. Pues ya tenemos aquí una gama. Vamos a ver si hay suerte y no... Y puedo abrirlas normal y corriente. Ventana número 2. Por este otro lado. A ver. A ver si hay suerte. Lo he cortado por donde no debería. Porque si no, ¿cómo lo voy a sacar? Este calendario, para que os hagáis una idea, en España, llevo súper, súper tarde. A ver si hay suerte. Cada vez negra, vamos. Se supone que hay que quitar por aquí, pero... Ay, este ha salido bien. Esta es la gama que está basada en el sol. Esto es una crema de manos. Esta es Joy of Light, que es Alegría de la Luz. Es una quema de manos. Y este envase, que también se vende en Douglas, que es de 30 talla viaje, está en 2,99. La verdad es que huele todo, muchísimo. No lo estáis... No lo podéis oír leer, pero la verdad que es fantástico. A ver la 3. ¿Lo veis? Bueno, aquí. Vamos a intentar abrir lo mejor posible. Vamos a dar vuelta. A mí me costó 13 euros, pero en Alemania se vendía 50. Y es que a España llegó el 9 o el 10 de diciembre y solo estuvo un día a la venta. Mirad, es un guante exfoliante, cuesta 7 euros y es de poliéster y agodón. Esto es de los productos de accesorios que no me importa recibir. Y está bastante bien. Un guante exfoliante. Ahora nos vamos a la ventana número 4, que tenemos la gama, creo, Mystery, ahí lo podéis ver, Mystery de Hatman, que es la... Creo que es la de Marruecos. A ver, ¿cómo se abre esto? A ver si lo conseguimos abrir bien. Un poquito por aquí, y un poquito por aquí. Yo creo que... Le pusieron luego tan barato, a pesar de que es una pasada el calendario, por lo mal que se abre, es que te lo cargas. A ver, bueno, me está saliendo bien. Esto es una bomba de baño. Es la de la gama de Marruecos, Mystery, Mystery of Hatman. Ahí lo tenéis, a ver si lo veis. Mystery of Hatman. Es una bomba de baño, esto es baratito, unos 76. Y como veis, el tamaño no es muy grande. Además, yo estas cosas no las suelo echar enteras, porque me parece que es demasiado. Vamos al 5, 6, 13, 9. ¿Dónde está el 5? El 5, el 5, el 5. Pues ahora no lo encuentro. El 5, 4, 2. A ver si hemos perdido el 5. Ah, está ahí. A ver, cerramos aquí, que si no, no voy a poder abrirlo. Y esto tiene pinta de ser, por lo chiquitito que es, tiene pinta de ser otro... Ah, no, mira. Ay, me encanta. A ver si la consigo sacar. También, este es de Harmony of Ayurveda. Es otra gama. Harmony de Ayurveda. Vela. Ya os contaré lo que es la Ayurveda, que es algo... a mí me encanta. Este es el basado en la India. Lo naranja, la India. Sol. Caribe. Marruecos. Lo iré distinguiendo por el color. Huele súper bien. Es chiquitita. No sé de cuánto es. Muy chiquitita. Esperamos. Este envase, 1,74. Yo creo que es un envase ideal. Me encanta. Como todavía nos queda el día 31 y el 1, a lo mejor las estreno. Para cenar. En el punto 6, vamos a hacer las cosas. En el punto 6, que lo tenemos aquí. Vamos a darle al... al este. A ver si consigo abrirlo. Esto es lo que yo no entiendo. El calendario. Pero bueno, teniendo en cuenta que me costó 12,99, que el calendario estaba valorando en 80 euros. Pues bueno, que venga la decoración navideña. no es lo que más me gusta. Pero bueno, voy a poner en el árbol. Así que luego la pondré en el árbol. Es chula, imagino. A ver. Esto se quita por aquí. A ver si consigo... para que se pegue, porque si no... Esto se pone así. Y ya la... Y ya la podemos colgar. Pues sale. Qué mona. A ver si lo veis. A ver. Esto era el 6. El 7. Bueno, te he quitado porque si no, no lo veo. El 7 aquí. En el 7 tenemos también otra vez la línea ya del Caribe. La rosa. Digo la rosa. La de la blanca y rosa. El 7. Y va a abrir otro. A ver. Es que encima se ve fatal. A ver. Pues pues la pinta. Puede ser, no sé, crema de manos. Vamos. A ver. A ver. Esto que es. Es la línea del Caribe, recordad, que se llama Leinani Bliss. Es un body wash. O sea, un gel. Me encanta. Vamos a poner aquí con la gama que es. Bueno, es al librito que lo explica, pero más o menos os lo puedo ir diciendo. Los geles de ese tamaño que son de de 75 cuestan 3 euros. 2,99. Para que os vayáis haciendo una idea. Vamos a abrir ahora la 8. A ver. 8. Aquí. El chiquitito. Así que una bomba. Otra decoración. un jaboncito. Oye, tú vas a ver. A ver. Vamos a abrir. Oye. ¿Quién no lo quiere romper? Al final se va a romper. Pero chico. Oh, un jaboncito. Mira, ya estrenamos otra línea. A ver si lo consigo sacar porque es que es horroroso. Ya se ha roto la caja. O sea, al final se va a romper toda. Es un jaboncito de la... Aquí tenéis la gama. Sea de laso. Esta es la del mar que nos evoca descanso, relax. Es un jaboncito que huele. ¿Qué te pasas? Que no lo he encontrado la boca así que no os puedo decir el precio pero yo qué sé. Un euro o una cosa así. Mirad el tamaño. La verdad es que huele bastante bien. Bueno, a ver. Este era el ocho. Nos vamos al nueve. Nueve, nueve, nueve. Esto es por la tontería de abrir las estas porque lo había sacado de otra manera no me había cargado la caja. Claro que después dices ¿qué haces con la caja? Pues nada. A ver si queda igual que se rompa. Vamos a ver. Esto debe ser un gel o una así. Esto es Armonía de Ayurveda y es un gel, creo. La nueve. Es un gel que está valorado en 2,70. Así que huele súper, súper bien. Debe ser con cítricos porque huele muy bien. Si ve aquí lo pone naranja. Huele muy bien. De esto ya tenemos la velita y esto. Vamos al diez. No sé si habéis visto uno de los vídeos anteriores pero os enseñé el... Aquí está el diez. Os enseñé el... El calendario de Arviendo de Duclas que está valorado en 350 euros y os puedo asegurar que ese es una pasada. Y me costó 45 o algo así. Me costó y es una pasada. Esto es redondo. Entonces sale bastante mal lo redondo. Ya veremos. Como he abierto ya cosas y más esperemos que salga mejor. A ver. Ah, mira. Esto es una esponja. ¡Qué bien huele! Una esponja pues de estas de red que ya sabéis que hacen bastante esfuma. Yo las uso habitualmente. Esta no parece de las mejores que he comprado porque en Duclas he comprado varias. Sobre todo hay unas de Navidad que son una pasada. Pero bueno ya cuando la pruebe os lo diré. Esta cuesta 3,66. Me parece un poco caro para este tipo de esponjas. Pero bueno 3,60. Bueno, vamos a dejarla por aquí fuera. 3,66. Vamos a ver con el 11. Pues eso que si tenéis ocasión y que creo que está bien en la web se sigue vendiendo el otro de Duclas es una pasada. Es multimarca. Tiene unas marcas buenísimas y carísimas. ¿Dónde está el 11? Ay, por Dios. 11 aquí abajo. Vamos a ver. Una de las cremas que viene en ese calendario de 20 milímetros ya cuesta 64 euros. Así que imaginar esto es de la la del MAC sea el LATSO y esto es ¿qué es esto? Vamos a ver. Ah, una espuma de ducha. Yo la verdad es que nunca he utilizado espuma de ducha. Así que no no puedo decir. Esto es baratito. Esto debe costar no llegar a los 2 euros creo. A ver esto que era el 11 vamos para el 12 el 12 está por aquí también redondo que lo redondo vamos a ver. Ahí. Bueno pues hacer fuerza porque madre mía no puedo sacarlo directamente así que abrimos por aquí y sacamos el paquetito por favor espero que como haya más redondos al final a tener toda la caja asquerosa bueno a dejarlo así y así nos enteraremos el 2 que viene de aquí que la caja se ha roto esto es el 12 el 12 es pues será una es de Harmony Abdiurveda y es una crema corporal bastante grande es de 100 y está en unos 7 euros cuesta a ver uy os huele bastante claro viene todo precintado ya os contaré a ver el 13 vamos a ver esto siempre no me voy a acordar como cual era cada uno el 13 si no lo puedo abrir os lo sacaré el 13 vamos allá esto es que lo han hecho fatal siendo tan bonita la caja y que haya que destrozarla hay otros calentarios tan quieto que vamos esto es de la línea del caribe esto es por el tamaño una crema de manos es una crema de manos de la línea línea Iblis que es la del caribe y ya sabéis 2,99 porque es de 30 y se vende por 2,99 14, 14, 14 está aquí este de aquí y como ya los he sacado porque no podía es este en el 14 tenemos de la línea sea el laso la del mar esto es un loción corporal de 100 pues no está mal o sea tenemos una crema corporal y ahora viene una loción esto cuesta 4,20 euros más cositas ese cual era el 14 el 15 ay el 15 está aquí va a caer y se va a romper todo que lástima por dios este es otro gel de Spirit Opacia este es otra gama mira no había salido nada verde inspirado en la tradicional belleza belleza de Asia y es un gel pues igual de 75 valorado en 2,70 euros ya tenemos dos geles porque el otro es este es body lotion dos geles luego ya lo veremos todo junto a ver que es este era la 15 la 16 es que no sé dónde anda a ver esta del medio a ver pues hacemos así y lo sacamos es otro jamón de Harmony de Yurveda igual que el otro este yo no sé el precio pero ya os digo pues un euro si queréis ponerle de precio es chiquitito y huele de lujo vamos a la 17 17 17 ya que va a costar abrirla por favor madre mía es que el plástico es que el plástico se lo han hecho tan asunto es que no es imposible por dios este es otro foliante creo sí body scrap de la línea del caribe de 100 este también cuesta 750 euros y tiene como unas pintitas de todas formas en el blog ya os hablaré aquí está cerrado en el blog ya os hablaré de ellos cuando según los vayamos bueno sin probarlos primero os hablaré de ellos y luego ya veremos este cuál era el 17 nos vamos al 18 que no se ve pero está esta de aquí y como esta caja la tengo sacada es otra bomba de baño acordaros esta es de la línea Harmony Urveda igual que la que tenemos ahí y 1,71 pues está esta bomba de baño 19 ya estamos terminando 19, 19, 19 a ver bueno pues como está esto ha roto ya para qué voy a hacer ya es que está todo ha roto y encima no sale ay por dios qué desastre mirad otra vela monísima creo que las velas cuestan unos 74 euros es chiquitita la verdad aquí está oliendo aquí de fábula 17 el 18 el 20 el 20 aquí a ver qué será esto vamos a ver qué será esto que si no no vemos este lado se está comportando pero el del medio está todo roto que lástima a ver esto es de la línea Liani Bliss es una en body loción otra crema corporal pero en leche helado tenemos dos lociones corporales y una crema corporal esta es igual el envase es de 100 y esta 4,66 euros cuesta 20 20 20 21 hay otro gel es gel que ya sabéis que los gels me parece que hemos hecho costaban 2,70 es de 75 y este es el de el de la el sol joy of light alegría de la luz este huele a limón huele bastante bien limón y jazmín 21 no nos queda nada ya el 22 22 22 pues esta ya la hemos terminado aquí la ropa y nada 7,11 24 21 5 ¿dónde está el 22? aquí vale pues este 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 es una crema de manos de ese alazo igual 30 30 mililitros y 2,99 euros el 23 que también terminamos ya con este está en este lado veis como se destroza una pena este es un shower foam el número 23 una espuma de ducha pues como por lo que veo creo que hay dos espumas de ducha y creo que la otra es esta hay dos espumas de ducha esta es de baratita 1,91 y nos damos ya al número 24 no sé dónde está aquí y ahora mira de esta casa sí porque total ya nos hemos cargado la caja y en el número 24 tenemos esto que es uff esto no utiliza nunca una bruma de pelo corporal no lo sé a lo mejor en verano pues una especie de colonia corporal bueno por la caja no la hemos cargado casi una lástima porque mira que bonita era mira y tenemos para que os hagáis una idea vamos a separarlo por colores vale de algunos hay más que de otros de algunos hay más que de otros ya lo pondré bien en el a ver de la de Asia solo tenemos el gel de la del sol tenemos crema de manos y el gel también ya tenemos dos geles ahí y una cremita de manos de la esta de Armonidia yurveda tenemos el gel otro gel para acá la velita que es una pasada este que es la crema corporal una bomba para el baño y un jaboncito y aquí tenemos un un gel este es bodywaps se supone que es gel ¿no? bodywaps yo creo que es un gel vamos a ponerlo aquí esto es una crema corporal la vamos a poner aquí esfoliante lo ponemos aquí esto es una broma para la ducha y ahora vamos a ponerla la ponemos aquí este es otro esfoliante otra herita una crema de manos y una bomba aquí ya tenemos dos bombas lo que os decía otra una espuma de baño otra crema de manos ya llevamos tres bruma corporal otro jaboncito llevamos dos y esto era una crema corporal que las cremas corporales las tenemos aquí tres cremas corporales cuatro geles tres de manos dos brumas corporales dos velas dos jaboncitos dos bombas dos esfoliantes la bruma corporal la esponja el guante esfoliante y esto que se me ha ido por ahí el este todo esto estaba valorado en unos 80 euros me costó 12,99 en Alemania que es cuando salió costaba entre 50 y 60 euros pero hoy en España un día por 12,99 y desapareció yo creo que no se llegó a vender muy bien por el destrozo de la caja y bueno esto es lo que os quería contar se ha hecho muy largo pero bueno espero que os haya gustado y que la verdad que está súper interesante a partir